Hola, buenas tardes, mi nombre es Nicole Urriola, tengo 41 años, soy de Santiago y actualmente trabajo en la Universidad Católica del Norte, en la Facultad de Medicina, realizando investigación y haciendo docencia. ¿Qué estudió y qué la inspiró? ¿Y dónde estudió? Estudié aquí mismo en la Universidad Católica del Norte, pero en la Facultad de Ciencias del Mar, estudié Biología Marina. Para estudiar Biología Marina, mi incentivo fue principalmente todo lo que aprendí desde pequeña. Yo veía mucha televisión y muchos programas de National Geographic que veía y acostó y me emocionaba como una persona podía investigar tanto en terreno como en laboratorio. Lo escuché muy entretenido empezar a aprender, en realidad, de una manera más lúdica, más jugando que en un lugar muy encerrado. ¿Tiene algún doctorado o magíster? Tengo un magíster en metodología de investigación, en biología y en biomedicina y actualmente estoy cursando un doctorado en ciencias veterinarias y de alimentación en una universidad española, en la Universidad de León, que queda justamente en la ciudad de León, en España. Pero estoy realizando mi investigación aquí en Chile. ¿Le costó llegar dónde está actualmente? En mi opinión, yo creo que a todo el mundo le cuesta. Mientras a ti te guste, no se te va a hacer difícil y todos los sacrificios que uno tenga que hacer, en realidad uno los va a hacer, sin pensar de que son sacrificios. Entonces, siempre, mientras uno quiera algo, lo va a lograr sin ningún problema. ¿Qué consejo le daría a las niñas jóvenes interesadas en la ciencia? Yo creo que si les gusta, tienen que perseverar y estudiar. Si tienen la vocación para hacer ciencia, no van a tener ningún problema. Si tienen las ganas de estudiar, conocer y en realidad si tienen el incentivo de poder investigar para que esa investigación tenga un producto, tanto sea un producto básico como un producto aplicado a la industria, que lo hagan. Que no tengan ningún problema. Que nadie se tiene que poner en realidad una traba para poder estudiar y que si tienen ganas que lo hagan y lleguen a un laboratorio. En este momento, como yo trabajo en el laboratorio de microbiología y parasitología, tenemos dos líneas de trabajo. Una línea es sobre probióticos y principalmente bacterias ácido lácticas que provengan desde queso de cabra. Estamos aislando probióticos, lactobacilos, en realidad lo principal que estamos haciendo. Los aislamos desde los quesos de cabra y vemos si tienen propiedades probióticas para en algún futuro poder usarlo tanto en humanos como en animales y que puedan tener un efecto beneficioso en ellos. Y en el área de parasitología trabajamos en hidatidosis, que es un elminto que forma quistes en el hígado y en el pulmón en los humanos y les produce enfermedades. Y también trabajamos en otro tipo de parásitos. Estamos buscando parásitos en los perros, viendo si la población, en realidad si las plazas y las calles están contaminadas con algún parásito de perro. También trabajamos en educación de arácnido y en educación de sarna y otro tipo de parásitos y que pueden estar afectando a los humanos. En el laboratorio trabajamos en dos líneas de investigación. Una es probiótico, principalmente aislando bacterias ácido lácticas desde los quesos que se producen aquí en la región del Oquimbo. Para eso se extrae un trozo de queso, se siembran en placas de agar y se aíslan las bacterias que uno necesita, las que tienen características del lactobacilo. Y luego se le hace una serie de pruebas, que son unas pruebas para saber si son realmente probióticos, si tienen esta capacidad y se tienen que analizar y en realidad estandarizar estas técnicas que las pide la FAO y después ver algunas características que ellas tengan que se pueden hacer con esto, que estos son discos con antibióticos en donde uno puede ver resistencia a antibióticos, pruebas de crecimiento, se crecen ahí en placas como lo vieron, se pueden crecer en medio líquido, se ve si presentan o no presentan hemólisis para ver si tienen algunos factores de virulencia. Y esas son algunas de las pruebas que nos están pidiendo y después se pueden hacer otras más para saber si se pueden utilizar en el consumo para humanos o para animales, para ver si son beneficiosos o pueden ser dañinos en realidad para la persona o el animal que los ingiría. Y así fue como nos despedimos de la Universidad Católica del Norte con una gran experiencia gracias a Nicole Urriola.